Despierta cua, despierta cua ya, suscríbete. Despierta cua, despierta cua ya. Oye chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte. Hola, hola. Estoy aquí en Bogotá, Colombia, en la cima de Montserrat. Una montaña que hay, a la que subimos y que tiene más de 3.000 metros de altura. Tiene una vista increíble de Bogotá, como pueden ver aquí. Y tiene una basílica que se construyó en 1920, pero que antes había una ermita dedicada a la Virgen Morena de Montserrat, que se finalizó la construcción en 1657. Quiero desde aquí presentarles el programa de hoy, que les voy a poner la historia de cómo se hizo la constitución cubana de 1940, quiénes fueron las que la escribieron. Y me parece que en este momento podemos recordar cómo fue que se escribió esa constitución en Cuba. Así que les presento este programa. Antes quiero invitarlos, por supuesto, a que visiten My Cosmetic Surgery, a que los llamen por teléfono, que son nuestros patrocinadores. Si quieres estar bonita, si quieres sentirte como una reina, si quieres halagar a tu novia, a tu hermana, a tu mamá, tienes que llamar ya a My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. El teléfono es 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, mi vida. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Año nuevo, vida nueva, metas nuevas, casas nuevas, trabajo nuevo, novio nuevo y un cuerpo nuevo. ¿Que en el 19 lo pediste y no se te cumplió? No importa, en el 20 se te cumplirá. Porque nunca es tarde si vienes a My Cosmetic Surgery. Que las metas de este año, en ellas, prime la belleza de tu cuerpo. Llama ahora mismo 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Yo soy Luz, aquí es Esteban y esto es Despierta Cuba. Y hoy vamos a estar hablando del tema que les molesta a los troles. El tema que les molesta a los troles. Primero, ayer, al que no quiere caldo dicen que le dan tres tazas. Y ayer, pues, todos estábamos hablando de la encuesta. Y eso los puso, los sacó de su casilla a saber que el 82% de los cubanos está contra la Constitución y a favor de Cuba. Me encantó el programita de anoche de Ana Olema. Me encantó el espejo de Juan Manuel Cao. Y, por supuesto, el mío de por la mañana. O sea, permiso. Se acabó el dinero, señores. Olvídense de eso. Pobrecito Canelito, Raulito, nadie lo apoya a 5%. Qué tristeza. Bien. Compartan, ayúdenme a compartir, que pude compartir en cuatro o cinco grupos nada más. Hoy vamos a estar hablando de cómo se hizo la Constitución de 1940. En contraste con quién escribió la actual Constitución panfleto del partido que estaban haciendo en Cuba. Y vamos a entrar rapidito en materia porque tengo muchas cosas. Primero, decirles que esto fue porque yo estaba leyendo un libro que se llama El último constituyente. Que es sobre Emilio Ochoa Ochoa. Que ya yo les he dicho antes que era mi tío bisabuelo. Y que yo me interés de adulta que él había sido uno de los que escribió la Constitución de 1940. Y que fue luego senador de la República, siendo el senador más joven. Y este pariente mío, del que yo estoy muy orgullosa, y del que yo siempre escuché hablar en mi casa, por ser un hombre bien inteligente, pues me puse a leer este libro. Y en el libro pues explica detalladamente cómo se escogieron los delegados para que escribieran esa Constitución. Que recordemos que el panfleto que están haciendo en Cuba hoy, lo escribieron Raúl Ramiro Machado, por años en secreto. Porque ustedes no me van a decir que 285 páginas de una Constitución se escribieron hace dos semanas cuando ellos aprobaron la comisión redactora de la Constitución. Además, hace años, hace un par de años o más, que algunos periodistas oficialistas cubanos, en Cuba Debate, Iroel, etcétera, han estado hablando de cambios constitucionales que vienen, eso se va a cambiar, y la ley electoral, y esto y lo otro. ¿Verdad? Entonces ellos llevan años escribiendo en secreto la Constitución de Cuba, el panfleto del PCC, porque ya sabemos que eso no es una Constitución. Les voy a explicar cómo fue que se escribió, en 1940, la Constitución, y además, vamos a empezar ya, porque el otro día yo estaba diciendo que Batista era el presidente cuando aquello no era Batista. Miren esto. Dice, en 1939, el presidente Federico Laredo Brú, o sea que no era Batista, todavía no había salido electo Batista, convocó a la creación de una Asamblea Constituyente, la cual debía formular una Constitución antes de llevarse a cabo las elecciones generales de 1940. Las elecciones para la Constituyente se llevaron a cabo el 15 de noviembre de 1939. Aproximadamente el 57% del millón de electores inscritos en el país ejercieron su voto. Casi 2 millones de electores, el 57% de esos ejercieron su voto para elegir los candidatos. Aquí hay una forma bien curiosa. Dice, los delegados fueron electos de acuerdo con el sistema de representación proporcional, en el cual los electores votaban por partido en vez de por persona. El número de votos que recibía un partido determinaba cuántos escaños podía obtener en la Asamblea. Cada partido presentaba una lista de candidatos para ocupar los escaños. Los que se encontraban más arriba en la lista tenían mayor oportunidad de ocupar los escaños que los que se encontraban más abajo. Déjenme explicarles esto cómo es. Cada partido, que había muchos, había muchos partidos políticos en aquel momento, hicieron, los partidos hicieron dos grandes coaliciones. La coalición de la derecha y la coalición de la izquierda. Ahora vamos a ver quién estaba dónde. ¿Ok? Cada partido, de manera interna, hizo una elección. Y se presentaron varios candidatos, y según los votos que sacó cada candidato, hicieron una lista. El más votado primero, el siguiente, y así, ¿no? Bueno, pues después, en la elección constituyente, la gente de todo el país eligió, votó por partido, por su partido. Y entonces, los partidos que tenían más votos, pues significaban más escaños. ¿Verdad? Bien. Vamos a seguir con esto. Dice, en la lista presentada por el partido auténtico, por la provincia de Oriente, se encontraba el doctor Grau San Martín, que quedó primero con 39.919 votos en la votación interna del partido. El teniente Emilio Lauren quedó segundo con 19.950, y mi tío bisabuelo, Emilio Ochoa, más conocido como Milio Ochoa, quedó tercero con 15.276 votos. Milio explicó, como ellos eran personas muy conocidas, y yo era un guajirito de Holguín, que no me conocía mucha gente, pues yo quedé en tercer lugar. Sin embargo, el hecho que Milio, siendo un hombre fuera de la política, es decir, un hombre sin experiencia política comparado con Grau San Martín, y Lauren, que hubiera sido nombrado tercero en la lista, era impresionante. Entonces, también salieron electos delegados de Holguín, Eusebio Mujal, María Esther Villó Leiva, José A. Fernández de Castro, y el propio Milio diría, años más tarde, yo no era hijo de ningún generalísimo de la guerra de independencia, ni tenía padres con fortuna, era evidente que ya existían personas que se daban cuenta del potencial de este guajirito de Holguín. Aquí está la parte que más me interesa. Miren esto. La coalición de la oposición, compuesta por el Partido Revolucionario Cubano, que es el auténtico, o sea, esta es la derecha, que estaba en oposición al gobierno de Laredo Brú, que era de la izquierda, ¿ok? El Partido Revolucionario Cubano, el auténtico, que se llamaba como el partido de José Martín. El Partido Demócratas Republicano estaba en esa coalición de la oposición. El Partido Acción Republicana y el ABC, otro partido. Esa coalición de la oposición ganó la mayoría de los votos y fue otorgada 42 delegados. Mientras tanto, la coalición del gobierno, o sea, de la izquierda, compuesta por el Partido Liberal, el Partido Nacionalista, el Partido Comunista, el Partido Nacional Democrático y el Partido Nacional Revolucionario Realista, entre paréntesis, recibió 35 delegados. La coalición auténtica ganó gracias al arraigo del propio doctor Grau San Martín. Señores, ¿ustedes vieron cuántos partidos hay ahí? ¿Alguien contó? ¿Alguien contó? Todos esos partidos enviaron delegados. Y todos esos partidos participaron en la redacción de la Constitución. En los debates. Voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve partidos políticos. Nueve partidos políticos de todo tipo, hasta comunistas, socialdemócratas, liberales, derechistas, libertarios, nueve partidos políticos, escribieron la Constitución de 1940. Díganme algo de eso. Díganme algo de eso. Vamos a ver qué dicen ustedes por aquí. Compartido. Gracias, Ibrahim. Hola, Víctor Castro. Desde el 53, en Cuba no hay elecciones libres. Dice Ibrahim, asimismo, buen día, Liu y compañía. Dice Marcos, la real Constitución cubana es la del 40. Por eso estoy hablando de esto. Babi dice, como diría mi mami, a cualquier trapo le llaman camisa y a cualquier papelucho esta gente le dicen Constitución. Iber Morales, Luis Rolando, Juan Carlos, Eduardo, Jazmín, Frank, Virgilio, Niurka, De Frankis, René Ramos. Sigo, 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 porque tengo mucho material. Vamos a ver. Lo siguiente. Millo explicó su papel dentro de la Asamblea Constituyente. Millo Shoah. Para mí era una lucha muy grande ese problema interno. ¿Me salté algo aquí? ¿Me faltó algo? Espérate. Para mí era una lucha muy grande ese problema interno, en primer lugar, porque yo me daba cuenta que yo no tenía la capacidad suficiente para poder debatir en esas cuestiones tan importantes para Cuba y para el futuro. Él no se sentía con capacidad de debatir, pero sí de saber lo que estaba bien, saber cuál era la mejor decisión para el país. No me importaba de dónde viniera, si venía de la izquierda, de la derecha o del centro. Yo trataba siempre de votar en la Asamblea Constituyente con la mejor medida y la que más beneficiaría al país. Esa fue mi gran preocupación. Y en eso, en el Senado de la República, más tarde actúe de la misma forma. Señores, qué belleza eso. No me importa de qué partido venga, qué actitud. No me importa si viene de la derecha, del centro, de la izquierda. Lo que me importa es que va a beneficiar a mi país. Y así actuaron los constituyentes. Es un hecho. Está en la Constitución que ya vamos a... En próximos días vamos a empezar a observar qué es lo que dice. Dice, el 8 de febrero de 1940, Millo presentó juramento ante los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como constituyente. La Asamblea Constituyente se inauguró el 9 de febrero. El presidente Laredo Brú habló en el acto con un discurso y lo siguieron los doctores Jorge Algorobato y José Manuel Cortina, quienes representaban a la mayoría y a la minoría, respectivamente, en el Congreso y el Senado. Los objetivos primarios de la Asamblea Constituyente eran, y miren esto, fijación de un carácter nacionalista más definido, eliminación del caudillismo, o sea, proscripción del caudillismo, creación de una justicia social pragmáticamente más solidaria y afianzada. Justicia social, establecimiento de un sistema democrático de más amplia participación, combatir el peculado, las malversaciones y otros vicios mediante normas e instituciones que preservaran la moral administrativa, o sea, la corrupción, combatir la corrupción, y el establecimiento de un sistema de educación más libre, más democrático y nacionalista. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es el objetivo del papelucho constitucional que están escribiendo en Cuba? ¿Algo de esto? ¿Hay un objetivo para ir contra la corrupción? ¿Hay un objetivo de que la educación sea más libre? ¿Hay algún objetivo para la patria? ¿Para los cubanos? No. Todos los objetivos son para preservar el poder del Partido Comunista de Cuba. Por tanto, eso no es una constitución. Es un panfleto del Partido Comunista. Seguimos. El doctor Grau San Martín fue electo presidente de la Asamblea Constituyente. A lo largo de cuatro meses, desde febrero hasta julio, los asambleístas reunidos en el Teatro Martí de La Habana debatían el futuro de la República, mientras que el pueblo cubano los escuchaba atentamente por radio. Cuatro meses. Cuatro meses, señores. Cuatro meses estuvieron debatiendo y diariamente se escuchaba en vivo por la radio esos debates. Hoy en Cuba, ¿cuántos días debatieron? ¿Cuántos días debatieron los muchachos? Además, debaten sobre algo que ya está escrito. No debaten lo que van a escribir, ni lo van escribiendo sobre la marcha. Ahora, debaten algo que ya Raúl Castro escribió con Machado Ventura, con Ramiro, ¿sabe Dios con quién? Y debatieron tres días. En 2018, el papelucho constitucional se debate tres días. En 1940, se debatió cuatro meses, entre nueve partidos políticos. ¿Cómo les cae eso? Y hoy en Cuba, tres días por un partido político. Que lo decide todo. Qué representación del pueblo. Uy, ahí están representados todos. Todos, porque en Cuba, todo el mundo es del Partido Comunista. ¿A que sí? Fíjense si hemos retrocedido, caballeros. En vez de avanzar, en 1940, esa constitución era 30.000 veces más democrática. Es decir, fue democrática. Porque esto, obviamente, es un papelucho totalitario por un solo partido. Con el objetivo de preservar el poder de ese partido. Que está por encima, incluso, de esa constitución que supuestamente están escribiendo. El caso es que por cuatro meses se debatió y se redactó esa constitución entre nueve partidos políticos representantes de toda la gama política del país. Y además de todos los sectores, cada delegado representaba un sector estudiantil, el sector bancario, el sector agricultura, el sector industrial. O sea, cada delegado, y eso lo vamos a ver después, representaba un sector de la sociedad. Además de representar una tendencia política, además de representar una tendencia política. El doctor, ok, ya eso lo leí. Millo explicó, en las cuestiones sociales, todos los partidos estábamos de acuerdo. Tanto los auténticos, como los liberales, como los demócratas, como los comunistas. En eso no hubo absolutamente discrepancia. Todo el mundo estuvo de acuerdo en las mejoras y en dar a la constitución lo mejor de Cuba. En las cuestiones políticas, por ejemplo, sí hubo algunas discrepancias. Yo era partidario de que los senadores se eligieran por un voto directo a ellos. Y que se postularan en la columna nueve senadores. Y que de ahí salieran los seis de la mayoría y los tres de la minoría. Pero que cada uno votara por el que le diera la gana. Sin embargo, siempre se buscó el amarre de mayoría y minoría. Cosa a la que yo estaba opuesto. Y sigo opuesto en Cuba. Si algún día puedo dar un consejo en eso, lo puedo dar ya. Hubo discusiones políticas. De la estructura política. De cómo se elegía a los senadores y a los congresistas. A mí tampoco me gustan esos amarres de mayoría con minoría. Les voy a explicar qué cosa es eso. En España, por ejemplo, tú tienes que ganar con mayoría absoluta. Tú tienes que tener, no sé si es el 70% de los votos, vamos a suponer, ¿verdad? Y tú sacas el 40% de los votos. O el 45%. Entonces, haces un pacto con un partido que sacó el 30% de los votos. Y entre los dos gobierna. Y al final, un partido que no ganó nada. Prácticamente, que es el que menos apoyo popular tiene. Termina decidiendo quién gobierna. Porque si los dos partidos grandes tienen la misma cantidad, el pequeño es el que decide quién sale electo. Eso no me gusta. A mí me gusta lo que pasa en Colombia, creo que es, que hay segunda vuelta. Si tú no llegas a la cantidad de votos de 50 más 1, o como sea, el 60%, pues entonces repetimos. Pero no puede haber alianzas con los partidos que tienen menos apoyo popular, porque estos terminan dirigiendo el país. Cuando son los que menos apoyo popular tienen. O sea, poquito de por favor. En fin. Seguimos. Esas fueron las cosas. Ah, un momentico. Y lo más importante es que él dice ahí que estuvieron de acuerdo siempre en las cuestiones sociales. O sea, en las mejoras sociales para Cuba. Todo lo que dio la constitución del 40, que lo vamos a ver. Vamos a ver. Estoy loquita porque saquen el interproyecto. Para que ustedes vean qué dio la constitución del 40 y qué quitó la constitución, el papelucho del 2018. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¿Vamos a hacer eso? Yo sé que ustedes, pero van a tenerla que publicar en algún momento, o sea, el interproyecto. No puede seguir siendo secreto, ¿no? Tienen que publicarlo en algún momento. El caso es que todos los partidos de izquierda o de derecha estaban de acuerdo en las mejores sociales. En las ayudas sociales. Ese mito de que los capitalistas lo que quieren es explotar al hombre. No fue así. Todos estaban de acuerdo en eso. En lo que discutieron fue en las cuestiones políticas. Y ahora vamos a ver algo muy importante que discutieron. Ah, no. Fue aquí. Aunque no tuvo una gran participación en los debates, la actuación de Millo Shaw en la constituyente fue importante y productiva en las reuniones privadas. Por ejemplo, cuando se discutía la disposición transitoria del artículo 4 de la constitución, la cual se refería a la frontera entre provincias, Millo votó en contra. Y dijo, porque siempre explicaba su voto. Señor presidente, señores delegados, si he votado que no es porque entiendo que esta cuestión es materia a tratar por el Congreso en una legislación posterior y no en la ley, en la primera ley, ¿no? En efecto, tenía razón, ya que la constitución solo debió tener leyes fundamentales, base de las leyes complementarias aprobadas por el Congreso de la República más tarde. Sin embargo, como diría el doctor Aristides Sosa de Quesada, prevaleció el criterio de que lo que abunda no daña. La presidencia de Grau de la Asamblea Constituyente estuvo marcada por un gran desorden y por el temor de una grave crisis constitucional, lo cual hubiese ocurrido si la constitución no se terminaba en el tiempo asignado. El doctor Grau renunció a la presidencia de la Asamblea Constituyente al perder la mayoría con la salida de los delegados menocalistas de la coalición. Millos recordó, aunque los delegados de la coalición auténtica combatieron la acción de menocal en aquel tiempo, al cabo de los años me doy cuenta que lo que hizo menocal fue un gesto patriótico. Si menocal no hace eso, no hay elecciones en el año 40. Eso fue lo que dio paso a que Batista pudiera hacer unas elecciones. Ante la recomendación de menocal, los delegados eligieron al doctor Carlos Marqués Sterling Guiral para presidir la Asamblea Constituyente. No sé si entendieron esa parte, a Grau San Martín parece que no tenía la simpatía de mucha gente y él tenía la mayoría y por eso era el presidente de la Asamblea Constituyente y menocal retira a sus delegados para quitarle la mayoría y por tanto él tenga que renunciar a ser constituyente. ¿Por qué? Con Grau parece que se devoraban muchas las cosas, no se ponían de acuerdo, en fin. Había una crisis entre cubanos, imagínense toda esa cantidad de cubanos, nueve partidos juntos, eso tiene que haber sido tremendo, eso tiene que haber sido, esos debates, daría cualquier cosa por poder escucharlos. El caso es que menocal se retira con sus delegados y Marqués Sterling es el que coge, Marqués Sterling es el que coge la presidencia y continúa y terminan la Constitución. Miren aquí, dice, en la Asamblea Constituyente cada delegado representaba un sector de la sociedad. Millos representó los intereses bancarios porque sus lazos familiares con el doctor Carlos Núñez Pérez, que era su suegro. Quizás uno de los debates más candentes e importantes, y aquí voy, de la Asamblea Constituyente, escuchen esto, fue el de una enmienda propuesta por el delegado José Manuel Casanova Diviño, que leía, se prohíben y declaran ilícitas las asociaciones, sindicatos o cualquier otra organización de orden político o social que imponga a sus miembros, obediencia o autoridades u organismos distintos a los de la República, así como los conectados con organizaciones políticas o sociales extranjeras o de carácter internacional o contrarias al sistema democrático de gobierno. Contrarias al sistema democrático de gobierno. No contrarias a un partido, al sistema democrático. Ya el 26 de julio era contrario al sistema democrático. Aunque el texto no lo mencionaba por su nombre, se estaba hablando del comunismo y del fascismo. Díganme algo. Había alguien ahí preocupado por el comunismo y el fascismo ya en 1940. Cuando esto queda, ahora les voy a decir cómo quedó, porque Blas Roca, el calderío comunista, votó en contra de eso. Y mucha gente votó en contra. Y por tanto hubo que arreglarla. Y los debates fueron candentes con respecto a este punto. Ya en 1940 había temor. Y miren aquí lo explican por qué. Dice, en 1940 Europa se veía invadida por las fuerzas nazis, mientras que la Unión Soviética, siguiendo la doctrina imperialista del leninismo, buscaba expandir su influencia alrededor del mundo. Naturalmente, a muchos cubanos le preocupaba esta amenaza, especialmente la comunista, dada la fuerte presencia del partido en la isla. Pero el debate más profundo era el de la necesidad de proteger el territorio cubano sin violar las garantías civiles de los cubanos. El delegado Blas Roca Calderío, líder comunista, se opuso a la enmienda. Y ahora miren cómo quedó. Se debatió la enmienda y luego del delegado Aurelio Álvarez de la Vega, presentó otra que se leía así y fue la que quedó. Se prohíbe la organización de existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo democrático de la República. Se prohíbe el comunismo, se prohíbe el socialismo, se prohíbe y el fascismo, por supuesto. O que atenten en cualquier forma contra la plenitud de la soberanía nacional. Ahí hubo gente que votó en contra, mucha gente. Dice, al presentarse a esta enmienda, otro delegado Casanova retiró la suya, o sea, la que vimos anteriormente. Continuó el debate de la enmienda del delegado Álvarez de la Vega hasta llegar la hora de la votación. 26 delegados votaron a favor y 25 en contra. La enmienda fue aprobada por un voto y Millo Ochoa votó en contra. Déjame ver si tengo aquí por qué votó en contra, porque me parece que lo... No, déjame decírselos. Él dice que él votó en contra porque le parecía que esa enmienda iba contra los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, a mí me parece que no fue lo suficientemente dura, porque después nos metieron el comunismo 60 años. Y la Roca Calderillo discutió esa enmienda y votó que no a esa enmienda. Y después nos metieron el comunismo. Y nos cambiaron el sistema democrático, nos destruyeron el sistema democrático que con tanto amor se había construido. Y con tanta sangre, porque se habían matado los unos a los otros también. Eso tenemos que dejar de hacer los cubanos. Dejar de entrarnos a... caernos a piñazos. Basta ya, ¿entienden? Porque estamos en el siglo XXI. Ya los políticos no se pueden caer a piñazos. Y tampoco nos podemos caer a tiros. Porque somos civilizados. Seguimos. La constitución fue aprobada y firmada por los delegados en Guaymar o Camagüey. El 1 de julio de 1940. De febrero a julio. Fíjense. Los delegados se habían trasladado desde el Capitolio en La Habana por tren especial hasta el barrio histórico. Donde en 1869 se firmó la primera constitución cubana. La de Guaymar. Utilizaron una pluma de oro costeada con las contribuciones de los escolares cubanos. Escolares cubanos contribuyeron para comprar la pluma de oro. Para firmar la constitución. El único que no la firmó, y esto es algo que yo no sabía, fue Chivas. Chivas, explicó Millo Ochoa, porque dijo que mientras los coroneles estaban combatiendo gente en Oriente, él no podía firmar la constitución y no la firmó. Fue el único que no la firmó. Chivas siempre fue un dramático y un conflictivo, obviamente. Quedó promulgada el 5 de julio en la escalinata del Capitolio Nacional de La Habana. Las elecciones generales fueron convocadas para el 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla durante la Revolución Francesa. Las campañas políticas ya habían comenzado y se llevaron a cabo a la misma vez que los delegados discutían las futuras leyes de la República. Porque esto fue otra cosa. Los constituyentes que escribieron la constitución en representación de nueve partidos políticos, en representación de todos los sectores sociales de la población cubana, siguieron trabajando después de la firma de la constitución en la elaboración de las leyes para respaldar esa constitución. Para que los derechos y deberes de esa constitución quedaran plasmadas en las leyes. Fíjense las diferencias con el proceso que se lleva en Cuba ahora. Lo otro es, dice, Millo decidió postularse para senador por la provincia de Oriente. Recibió el apoyo de amigos como el doctor Federico Fernández Casa, quien le entregó un cheque por 35 mil dólares para su campaña, para que no tuviese que deberle ningún favor a nadie. Esto era una inmensa fortuna en aquella época. En las elecciones generales de 1940, el pueblo cubano votaba por su presidente y sus senadores, representantes, gobernadores y alcaldes. Los candidatos a presidente se postulaban por coalición. La coalición socialista demócrata postuló a Fulgencio Batista. La coalición socialista demócrata postuló a Fulgencio Batista. Los socialistas, los comunistas, los socialdemócratas, los liberales, postularon a Batista. Déjame quedarme ahí, en suspenso, para disfrutar eso. Batista y Fidel, los dos, son frutos de esa izquierda comunista que había en Cuba. Ahí lo dejo, sin comentario. La oposición postuló a Ramón Grau San Martín. Ganó la coalición de Batista en las seis provincias con 800 mil votos, obteniendo sus seis gobiernos provinciales, 36 escaños en el Senado, 92 en la Cámara de Representantes y 93 de las 126 alcaldías de todo el país. La oposición recibió más de 500 mil votos y obtuvo 18 escaños en el Senado, 67 en la Cámara de Representantes y 33 alcaldías. Uno de esos senadores fue Mio Shoah, que declaró en el Partido Auténtico, por ejemplo, en esa primera elección del 40, Batista da la brava en las elecciones de Oriente y a pesar de eso nosotros ganamos 11 alcaldías. En fin, ahí pone a quién le habían ganado. Y aquí quiero mostrarles algunos de los constituyentes de la época. Este fue el debate, la sesión inaugural de la Asamblea Constituyente del 40, cómo se abrió ese debate. Este es el hemiciclo del Capitolio. Yo estuve aquí, y quiero hacerles un momento, una anécdota personal, porque yo estuve ahí hace muchos años, yo creo que tenía como 18 años cuando estuve ahí y yo sentí un honor tan grande de estar ahí. Es un lugar muy especial. Ese hemiciclo tiene como la energía de todos los hombres y mujeres que pasaron por ahí como senadores y congresistas de la República de Cuba, que nos destruyó Fidelo y Raúl y ahora Canelo. Esto no es fácil. Vamos a ver, mi gente bella, que me tengo que ir. Yanicea de la Cruz Pupo, ¿cómo estás? Dice, ellos necesitan aprender un poco de la constitución del 40. Definitivamente. Fran Fernández. Están hablando de la sexualidad de Chivas. Yo no sé si Chivas era que era. Ni me interesa tampoco, ni creo que sea relevante. Ya llegaron los troles, dice Babi. Bueno, ya tú sabes. Dice, José Ramos, ya desde ese tiempo estaban colándose los comunistas. Sí. Babi dice, Blas Roca Calderío estaba preparando el terreno para la emboscada que le hicieron a Cuba en 1959. Sí. Dice, Liu, ya vendiste la casita en Cuba. Dice, Christopher Echevarría. Mira, ¿qué casita, mi amor? Yo no tengo casita en Cuba. Yo lo perdí. Mi casa, yo la perdí, mi amor. Porque cuando yo salí de Cuba, cuando tú salías, la perdías. No la podías recuperar ni en dos años, ni preservaba nada de eso. No, tenías que vivir en once meses y yo no viviré. Así que la perdí. De todas formas, yo no tenía casa a mi nombre tampoco. Lo que perdí fue el derecho a heredar la casa de mi mamá. Ya tú sabes, atacándome con una casa en Cuba. El comunismo es lo peor. Dice, oh, modele Antonio. Están, ya tú sabes. O sea que esto reitera que lo que hicieron en 1976 es ilegal e ilegítimo totalmente. Porque estaba prohibido por Constitución hacer organizaciones y obligar a sus miembros a seguir una doctrina extranjera. Estaba prohibido por Constitución. Entonces lo que hizo Raúl, Fidel y compañía en 1959. Y después cuando declara el carácter socialista de la revolución en la declaración de La Habana. Eso era anticonstitucional por completo. Era para que se lo hubieran llevado preso. Pero había una locura muy grande con Fidel Castro. Que hay que tener mucho cuidado con los líderes carismáticos. ¿No? Porque dicen barbaridades, van contra la propiedad privada, contra los gays, contra los religiosos. Fusilan a la gente. Y todo el mundo aplaudiendo. ¿Y ustedes saben por qué pasan esas cosas? Porque el ser humano no actúa de la misma manera cuando está en frente de otros seres humanos apoyando una cosa. Por eso es tan necesario el voto directo y secreto. Y por eso es tan necesario el multipartidismo. Que haya así nueve partidos políticos. Diez, doce, los que sean. Por eso es tan importante. Porque no es humanamente la misma reacción que tú tienes cuando tú estás solo, ante una urna para votar, solo, sin la influencia de nadie, nadie te está mirando, a cuando todo el mundo te está mirando y todo el mundo está aplaudiendo al asesino, al verdugo, al sádico. Y tú vas a ser el único que no aplaude. Pues tú no estás de acuerdo, pero tú aplaudes. Es lo mismo que pasó con la Alemania nazi de Hitler. Porque los humanos somos así. Vamos donde va la mayoría cuando nos están mirando. Por eso el voto secreto y directo y el multipartidismo es tan importante. Tengo un par de fotitos más aquí porque quería mostrárselas. Esto es el momento en que se presenta a Márquez Sterling la pluma de oro con que se firmó la constitución del 40. La pluma que fue costeada con las contribuciones de los escolares cubanos. Más tarde fue donada al Museo Nacional. Me gustaría saber dónde está la pluma esa. Esta es la Gaceta Oficial de la República del día 8 de julio de 1940, donde se presenta la Convención Constituyente y se presenta oficialmente la constitución cubana, la nueva constitución cubana. Y esta es la Constitución de la República de Cuba de 1940 por la editorial Páginas Lábanas. Creo que esta es la última foto que tengo. ¡Oh, no! Antes de irme quería mostrarles esto. Quería mostrarles esto porque estos son los 19 presidentes que tuvo Cuba de 1902 a 1958. 19 presidentes. Ahora estamos en un punto bien interesante porque tenemos los mismos años de dictadura que tuvimos de República. Prácticamente. 58 años y 58 años. Y es bien curioso ver que en 58 años de República, con todos los defectos que podía tener, con la corrupción que había, con la violencia política que había, porque no de la policía solamente o el ejército, sino es que los propios políticos, el propio mío se entró a tiros con otro. O sea, era muy común que los políticos entraran a tiros o a piñazos. Entonces, hubo 19 presidentes en Cuba en 58 años. De 1902 o más o menos 58 años al 58. 19. ¿Ustedes saben cuántos presidentes ha habido en Cuba de 1958 a la fecha? Díganme ustedes. Dorticó tuvo tres meses. Ya, ¿no? Fidel y Raúl. Y Canelo. Cuatro. Contra 19. ¿Esos fueron? Ya me tengo que ir casi. Oh, my God. Dice Liu, ¿dónde está qué? ¿Dónde está el diamante del Capitolio y la pluma de oro? De eso quisiera saber yo. ¿Dónde está el diamante del Capitolio? Déjame saludar a mi gente bella de YouTube. Señores, ya casi llegamos a los 10 mil, por favor, compartan. Digo, suscríbanse a mi canal, pero compartan también. Deja ver quién está por aquí. Jorge Álvarez, Rafael Ortiz, Omar Pérez. ¿Omar Pérez? ¿Tú eres de los que me quieren o no? Porque hay un Omar Pérez que no me quiere nada. Julio Carmenate, Luis Felipe, Rogelio Castellanos, Olorún Cuba, Luis Fares, Félix Manuel, La Sarabatista, Santiago Ero Rebelde. En fin, señores. Les mando muchísimos besos. Me tengo que ir. Besitos. Aquí voy a estar dando la lata con la Constitución porque lo que están haciendo en Cuba es un descaro. Es un panfleto del PSC con un solo partido político. Cuando en 1940, hace cuántos años, señores, hace cuántos años, hace 60 años, hace 70 años, había nueve partidos políticos escribiendo esa Constitución. Y hoy, 70 años después, tenemos un partido político que nos quiere imponer a todos los demás su poder hegemónico para siempre. No es bueno. Año nuevo, vida nueva, metas nuevas, casas nuevas, trabajo nuevo, novio nuevo y un cuerpo nuevo. Que en el 19 lo pediste y no se te cumplió, no importa. En el 20 se te cumplirá. Porque nunca es tarde si vienes a My Cosmetic Surgery, que las metas de este año en ellas prime la belleza de tu cuerpo. Llama ahora mismo 3052649636 y cántalo para que se te pegue. Bien, pues este ha sido el programa de hoy. Se los presenté y se los despido desde la Basílica de Monserrate en Bogotá, Colombia. Un lugar que tienen que visitar si vienen por esta ciudad porque es precioso. Aquí a mis espaldas tengo la basílica que les decía al principio que se había construido en 1920, pero sobre una ermita que había que se construyó o se empezó a construir en 1640. Así que desde aquí me quiero despedir. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy con todos los detalles de cómo se hizo la constitución de 1940 en Cuba. Y por supuesto quiero recomendarles que llamen a nuestro patrocinador estrella que es My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. El número de teléfono es 3052649636. ¡Y cántalo para que se te pegue! My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. ¡Besitos! ¡Libertad! Despierta Cuba, despierta Cuba ya. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte.